Es un placer poder dirigirles estas palabras con motivo del 30 aniversario del curso iberoamericano de educación y distancia de la UNED, organizado y impartido, como todos ustedes saben, por su Instituto Universitario de Educación a Distancia, normalmente conocido también por sus siglas IUD. Y antes de continuar, pues debo presentarme para que no se pregunten qué hago yo aquí. Soy José María Luzón, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED, y agradezco profundamente a la profesora Ángeles Sánchez Elvira, directora del IUD, que me haya invitado a participar de esta manera en el marcado 30 aniversario. Y aprovecho doblemente para agradecer el apoyo que siempre recibí de ella y también del vicerector de Coordinación, Calidad e Innovación en la persona de Miguel Santamaría. Pues resulta que durante los años 2009-2010 formé parte del IUD con el cargo de director de formación. Y yo creo que por esta razón les estoy ahora dirigiendo estas palabras. Puedo decirles que mi experiencia fue en esos momentos o en aquel lugar muy gratificante, tanto en el plano personal como en el profesional. Pude conocer y trabajar con personas extraordinarias y fuertemente comprometidas con las tareas y objetivos del propio instituto. De ellas aprendí, con ellas me esforcé cada día y junto a ellas debo decir que también disfruté. Les diré que los asuntos que hubo que abordar en el IUD en esos años 2009-2010 fueron muy variados. Si bien yo destacaría aquí algunos, pero siempre sin que ello vaya en menoscabo de los restantes. Por ejemplo, las acciones desarrolladas por el IUD relativas al diseño y evaluación de materiales acordes con la entonces recién llegada a metodología del Espacio Europeo de Educación Superior. Les recuerdo algunas de las dificultades. Bueno, ¿de dónde podrían venir? Les recuerdo que es una universidad a distancia con más de 200.000 alumnos y más de 1.000 asignaturas. Otro asunto que quiero destacar son los innumerables cursos y seminarios de formación presencial y a distancia sobre la metodología y enseñanza para profesores de la sede central y muy especialmente los vinculados con la metodología de Espacio Europeo de Educación Superior y todos sus requerimientos, a los que asistieron, por ejemplo, más de 600 profesores de las diferentes facultades y escuelas de la UNED. También la formación de los profesores tutores para las nuevas titulaciones de Espacio Europeo de Grado y de Máster, que debían implantarse inmediatamente. En esos años se formó a más de 2.500 tutores, formación que diseñamos y que finalmente implementamos con metodología a distancia y sobre la plataforma ALF de la UNED. Y, por último, deseo destacar la celebración del 27 curso iberoamericano de educación a distancia, en el que participé y coordiné desde el UED los bloques relativos a la tecnología y a la creación de materiales para el aprendizaje. Recuerdo muy bien esas semanas en las que, supongo, coincidí con algunos de ustedes que quizá ahora me estén viendo y escuchando. Y he de decirles que guardo un entrañable recuerdo de su paso por nuestro instituto y universidad. Espero que la experiencia que ustedes se llevaron fuera también valiosa en todos los sentidos y sirva para que nos recuerden también con cariño, aunque pasaran tanto frío en algunas de las salidas culturales que entonces les preparamos. Creo que lo recordarán. También les diré que en una línea de trabajo en la que creo y en la que estoy muy a gusto y que seguro que les sonará, pues tuve la oportunidad de presentarles algunos aspectos a los asistentes de aquella 27 edición en la que se interesa por la comprensión de materiales multimedia desde la perspectiva de la psicología cognitiva. Recordarán, y si no lo recuerdan, yo ahora se lo refresco, que la idea principal que subyace es que es necesario o imprescindible entender cómo funciona nuestro sistema cognitivo como órgano que hace posible que las personas aprendamos para que podamos a continuación diseñar métodos y materiales que potencien la comprensión y, por ende, el aprendizaje de calidad de las personas, ya sean estas escolares o aprendices adultos. Si recuerdan, les contaba entonces que los investigadores centran sus esfuerzos en el estudio de los diferentes sistemas de memoria y muy en particular en esa parte de la memoria que se conoce como memoria de trabajo, pieza clave del sistema cognitivo por ser el lugar en el que pensamos, por ser el lugar en el que tomamos nuestras decisiones, donde operamos con objetos, ideas, donde establecemos comparaciones y deducimos. En definitiva, el lugar donde representamos los significados de las cosas y en el que construimos sus correspondientes modelos mentales coherentes. En suma, donde comprendemos y aprendemos. Por tanto, diseñar materiales que se ajusten a lo que espera recibir esta maravillosa memoria de trabajo o implantar diseños instructivos acordes con sus características y en funcionamiento mejorarán los procesos que llevan a la comprensión. Los investigadores nos dan cuenta de diferentes principios que, basados en efectos cognitivos específicos, parecen mejorar y facilitar el aprendizaje. Así, por ejemplo, los denominados principio multimedia, principio de atención dividida, de contiguidad tanto temporal como espacial, principio de coherencia, principio de modalidad, entre otros muchos. Y más concretos y que también les sonarán, pues, todos aquellos que están relacionados con la animación, la colaboración en espacios virtuales, la navegación y un largo efecto, etcétera. Estos y otros muchos nos ayudan a mejorar nuestros materiales de aprendizaje. Pero ¿cómo? Pues orientando sobre cómo acercarlos al modo de funcionamiento del sistema con el que aprenden los seres humanos. Y todo respaldado por una amplia investigación de corte experimental. De esto, del diseño cognitivo de materiales multimedia, les hablé entonces y con esto termino mi intervención. Cualquier cosa que se les ofrezca, pues ya saben ustedes dónde estoy y que pueden contar conmigo. Muchas gracias por su atención y les mando un cariñoso saludo desde la UNED, nuestra universidad a distancia y, por supuesto, también la de todos ustedes. Ya lo saben. Hasta pronto.